Los sueldos son demasiado bajos y la canata familiar es demasiado alta y con ese aumento de gasolina todos los fines de semana, la canata familiar se incrementa toda la semana y es un juego que tienen con nosotros los pobres. Tienen que tratar de subir ese sueldo porque, digamos usted, uno está trabajando y uno se esfuerza demasiado en los trabajos y los estudios y uno con eso puede pagar los estudios y eso. Y, dígame usted, con el sueldo que tenemos mayormente no nos da para nada, se nos va en pasaje y comida, simplemente. Hay mucha gente que salen a las 4 y a las 6 de la mañana y a las 5 poniendo su vida en riego para estar en su empresa temprano. Ellos debieran de tocarse el corazón y subirle su sueldo. La canata está bien alta, ¿entiendes? Y con lo que nosotros no pagan, ellos ni siquiera echan gasolina. Entonces, imagínate comer. Cada día que pasa le entra más dinero y más dinero y ellos no quieren ceder a que los empleados son los que le están haciendo el trabajo y ayudándolo a ellos a subir su empresa y no responden como deberían responder a los empleados.